La policía logró la aprehensión de un joven identificado como Jesús María Martínez de 22 años en el barrio Buenavista, tras ser vinculado a un hurto reportado en el local comercial Sholmol. El día de ayer se procedió a la aprehensión de una persona de sexo masculino. En prosecución era un supuesto hecho de hurto grabado ocurrido en fecha que aún se desconoce en un local comercial, en el circuito comercial. La denuncia fue hecha el día de ayer, siendo a las 12.50 horas aproximadamente, por el propietario, en este caso, Giorgio Dichel, paraguayo de 49 años de edad, quien se presentó como propietario de un local comercial denominado Sholmol. Bueno, ¿qué objetos robaron, hurtaron en este caso? Según la denuncia hecha por él mismo, fueron hurtados del lugar varias prendas deportivas, así también calzados y perfumes, también cosas de pesca y rifles a presión. Bueno, posteriormente se dio la aprehensión de una persona. Sí, sí, ya al tener conocimiento, ya patrulleros realizaron un rastrillaje, acompañando al propietario en este caso, donde inmediaciones se procedía a la aprehensión de una persona de sexo masculino, quien estaba circulando con una remera con la etiqueta puesta. También de su poder fue incautado dos maletas y una mochila, en el cual contenían ropas varias, ropa deportiva, así también vaqueros, camisas, expores de distintas marcas y perfumes varios, que fueron perfumes de probador, pero para tener en cuenta, estos perfumes estaban vacíos. ¿En qué horario se le aprendió a esta persona y por dónde estaba circulando? Esta persona fue aprendida a las 13.20 horas aproximadamente, ya después de la denuncia, minutos después de la denuncia, ya fue aprendida a esta persona. ¿Qué se presume su oficial? ¿Esta persona habría actuado sola? ¿Serían los objetos parte del botín que hurtaron de este local comercial? Sí, las cosas fueron reconocidas plenamente, verdad, por la víctima, que son las cosas denunciadas, son de su propiedad, así como... Se presume que el hecho había ocurrido en varias ocasiones, ya que el local se encuentra cerrado y también se encuentra sin luz por corte de energía eléctrica por parte de la banda del local. Este local se encuentra cerrado más de una semana, ya según el propietario. Según mencionó, es lo mismo, cuentan con guardias, hay 24 horas. También hay varios guardias adyacentes, pero los mismos, según mencionan, no habían escuchado ni visto nada. Bueno, ¿en qué... por qué lugar habría ingresado esta persona? ¿Y qué se presume? ¿Sería únicamente esta persona o habría más involucrado? Se presume que hay varios involucrados, ahora en el lugar hay varios... esta gente indígena era que anda por el lugar. Él se había ingresado por el quinto piso, habían ingresado por un local adyacente, habían subido, trepado al muro y subido hasta el quinto piso, donde habían forzado una ventana de blindes, por el cual habían ingresado. La acción policial permitió la rápida recuperación de los botines hurtados y culminó con la detención del sospechoso. ¡Gracias!